¡Hola amigos! Bienvenidos de vuelta a mi canal. No olviden suscribirse, activar la campanita, así sean notificados cada vez que suba un video nuevo. ¡Oh! Ya es hora de levantarme. ¡Uy, sí! Se hace tarde. ¡Un gran día nos espera! El día de hoy estoy muy emocionada porque mi amiga Lisa y yo vamos a pasar todo el día juntas. Primero vamos a ir a clases, después vamos a dar un paseo por la ciudad y a lo último vamos a hacer una grandiosa pijamada en la noche. Estoy tan emocionada, no podía esperar a que este día llegara. Mi amiga Lisa es muy especial para mí. Ella es una de mis mejores amigas. ¡Oh! ¡Oh no! Ya debe estar por llegar. Es mejor que me aliste rápido. A ver... A cepillarme los dientes primero. ¡Ah! ¡Nada mejor que una refrescante de ducha! ¡Ya estoy lista! ¡Oh! Mi amiga Lisa debe estar por llegar. Es mejor que prepare el desayuno rápido. A ver, ¿qué puedo preparar hoy? Busquemos aquí en la nevera. Veamos qué hay por acá. ¡Oh wow! Tengo mucha comida chatarra. Definitivamente tengo que ir al supermercado y a comprar buena comida, ¿eh? Porque mira todo este desastre. ¡Oh no! ¿Qué va a pensar mi amiga de mí? Aunque a ella le gusta mucho el helado. Creo que es la mejor manera de recibirla. A ver, también voy a darle este pedazo de pizza. Ok, es mejor que a la caliente, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Esa debe ser ella! ¡Oh! ¡Sí es ella! ¡Amiga! ¡Pasa amiga! ¡Está abierto! ¡Hola amiga! ¡Buenos días! ¡Wow! ¡Me encanta tu atuendo! ¡Oh! ¡Lo sé! ¿Adivina quién lo hizo? ¡Pues yo! ¡Oh! ¡No lo dudo! ¡Tienes mucho talento para la moda! ¡Oh! ¡Por favor, pasa! Ven, acompáñame. Vamos a la cocina. A ver, ¿qué estás haciendo allí? Pues, un poco de pizza para ti. De desayuno. ¡Oh! ¡Amiga! ¡Eso no es para nada saludable! Pero... Está bien, la comeré. Solamente porque me gusta mucho la pizza. Pero no es saludable, ¿eh? Sí, sí, ya sé que no lo es. Por favor, siéntate en la mesa. Ya vamos a comer. ¿Seguro? ¿No quieres que te ayude con algo? ¡Oh! ¡No, no! Por favor, ve. Yo llevaré las pizzas. Ok, como gustes. ¡Buen provecho, amiga! ¡Oh! ¡Buen provecho, amiga! ¡Gracias! ¡Vaya! ¡Quedé muy, muy llena! Yo creo que este incluso podía comerme otra. ¡Oh! ¡Lizar es toda una glotona, eh! A ver, amiga. ¿Cuál es el plan de hoy? ¡Oh! ¡Sencillo, amiga! Pues primero tenemos que ir a clase, ¿eh? Nos apuntamos a la clase de baile. Así que no podemos faltar. Oh, claro, la clase de baile. ¿Cómo la puedo olvidar? Por supuesto que no. A mí me encanta bailar. Así que no se me ha olvidado, ¿eh? ¿Y qué más haremos después de allí? Tenemos que pasar por el supermercado. Debemos comprar varias cosas para la pijamada de hoy. ¿Qué esperamos? ¡Vamos a ir ya! ¡Claro, amiga! ¡Vámonos de mi auto! ¡Está en la cochera! ¡Aquí vamos! ¡A abrir la cochera! ¡Ahora sí, amiga! ¡A nuestra clase de danza! ¡Woohoo! ¡Yay! ¡Aquí estamos! ¡Wow! ¡Escuchen esto! ¡Ven! ¡La clase de baile es por aquí arriba! ¡A ver! ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Bien! Ya tenemos que cambiarnos de ropa, ¿no es así? ¡Sí, amiga! ¡Vamos a cambiarnos! ¡Lista, amiga! ¡Wow! ¡Qué fabulosa! ¡Igual tú, amiga! ¡Qué linda! Ahora, vamos a comenzar de una vez. Tenemos un día bastante largo. ¡Oh, wow! Este es incluso más difícil de lo que pensé. ¡Oh, esto me encanta! ¡Oh, no! ¡Ya no siento las piernas! ¡Igual a mí, amiga! ¡Pero tenemos que ser fuertes, eh! Tenemos que terminar esta clase. ¡Oh, un poco más! ¡Oh, vamos, amiga! ¡La clase ya va a terminar! ¡Ya queda poco tiempo! ¡Oh, wow! ¡Ya no puedo más! ¡Ha sido un día muy largo! ¡Lo estás haciendo genial, amiga! ¡Ah! ¡Bien, amiga! ¡Clase lista! ¡Vamos a cambiarnos para irnos! ¡Muy bien! Solo entraremos un momento al mercado. ¡Amiga! ¡Llevemos horitos! ¡Ya sabes que me encantan! ¡Amiga! ¡Llevemos helado! ¡Oh, ya tenemos helado en el refri! ¡Olvidé decírtelo más tarde! ¡Oh! ¡Bien! ¡Busquemos por otro helado! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Llevemos más pizza! ¡A ver! ¡Algunas bananas y manzanas! ¡Ok! ¿Qué más tenemos aquí? ¡Ah! Creo que de estos tengo en casa, pero voy a llevar algunos por si acaso. ¡Muy bien! ¡A ver! ¿Qué tenemos por acá? ¡Tenemos algunos sándwiches! ¡Muy importante! ¡A ver! ¡Ah! ¡Amiga! ¿Quieres llevar Coca-Cola? ¡Oh, sí! ¡Me encantaría! ¡Una pijamada no es pijamada sin Coca-Cola! ¡Muy bien! ¡Vamos a llevar todo esto! ¡Wow! ¡No hay nadie! ¡Pero! Mmm... Supongo que podemos pasar la tarjeta, ¿no? ¡Eso creo, amiga! ¡Muy bien! ¡Vamos a llevar! ¡Aquí vamos, amiga! ¡Wow! ¡Ya es de noche! ¡El día sí que pasó rápido, eh! ¡Oh, lo sé, amiga! ¡Qué bien que ya vamos a casa! ¡Muy bien! ¡Ya estamos en casa! Bien, amiga, después de un largo, largo día, tenemos nuestro merecido descanso. ¡Pone play a la película! Ya es todo por hoy, amigos. Si quieres ver qué hicimos en la pijamada, por favor, escríbeme en los comentarios. Si les gustó el video de hoy, denle like y compártelo con sus amigos. Eso me ayudaría mucho. No te vayas sin antes suscribirte y activar la campanita. ¡Adiós, chicos! ¡Nos vemos pronto! Si te gustó este video, por aquí te voy a dejar alguno de mis favoritos. ¡Ve a checarlos! ¡Ve a checarlos Hole! ¡Ve a checaros! ¡Ve a checarlos! ¡Ve a checarlos! Gracias.